El mundo cambia, vos tenes que avanzar, crecer y progresar Para no ser uno más estás en el piso, ya no pidas permiso Sé dueño de lo tuyo y escuchaste estos murmullos El mundo globaliza y nadie te lo avisa Criptovisión la tuve y el mercado se energiza Ciudades del futuro, ciudades diferentes Sé dueño de vos mismo, no dependes de otra gente Criptovisión 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 Bienvenidos a una nueva edición de Criptovisión desde Miami Haciendo la temporada 4, en este caso el capítulo 3 Donde vamos a repasar lo más importante de la conferencia de Bitcoin de Miami En este capítulo vamos a entrevistar a Martín González El CEO de BAJ, Blockchain Art Gallery Un proyecto que tiene base sobre los NFTs Y que nace desde Argentina Además vamos a estar en Glowzal Donde tuvimos la posibilidad de contactarnos con artistas Que han ganado Grammy en este caso En este caso tuvimos en el set a Silveglio Lozada Un venezolano también radicado en Miami Ganador de un Grammy por escribir canciones La verdad que muy interesante, muy groso Silveglio Y los invitamos a que lo vean como él también Se va al metaverso, lo hacemos convertir en trading y muchas cosas más Aplicando la tecnología empezamos este programa de Criptovisión Capítulo 3, temporada 4 Seguimos en Criptovisión y tenemos el gusto de presentar a amigos argentinos, coterráneos Bienvenido Martín Tocayo también Gracias Así que vamos a poder hablar con Martín González Que lleva adelante esta propuesta de BAJ Que ya lo van a escuchar y ya lo están escuchando A nosotros nos está pasando esto Esta galería de arte sobre blockchain La industria de los NFT Despierta en Argentina Y va a tener un ruido fuerte Por eso queremos preguntarte ante todo ¿Cómo fue este proceso de un año Donde empezó un primer mensaje entre amigos Y hoy ya están pensando en invitar al mundo A disfrutar de Argentina Con blockchain, arte y NFT? Sí, justo hoy creo, o la semana pasada se cumplió un año Desde el primer WhatsApp que he tirado con mis amigos Porque realmente son amigos de los seis años los founders Nachito, Pablo y yo Y fue todo muy rápido desde el año pasado Desde el primer, la primera Encima estábamos saliendo de la pandemia Era un momento complicado Hasta la Angel Investor que pasaron algunos meses La ronda que la cerramos en noviembre Diciembre que salimos online Y hoy que estamos ya con proyectos Más allá del marketplace Que estamos trabajando para este año Y el año que viene Bien, así que ¿Cómo fue ese roadmap que vivieron hasta ahora? Y después nos metemos en la proyección Ok, marzo fue el primer kickoff De chicos, tengo algo en manos que hay que hacer Yo estoy en cripto hace un tiempo ya Pero sabía que tenía algún potencial La idea que estaba trabajando Alrededor de eso fue en marzo del año pasado En junio aproximadamente Tenemos las primeras reuniones con los que fueron Los Angel Investor Que es la gente de AgroToken Tanto Edu Novilla Estrada y Ariel Escaliter Ellos fueron los primeros que confiaron en nosotros E invirtieron para todo el desarrollo blockchain Y nuestros socios También Seba Minervini y Facu Gershi Que es SebaXOTC de Ripio Que yo lo conozco ahí Por donde me derivó Seba Serrano Cuando me invirtió en OTC Luego empezamos a formar Team Con la primera inversión del Angel Se suma un Angel más importante luego Desarrollamos la parte de blockchain con Oadro en España Que tenía muchísima experiencia en desarrollo de plataformas NFT Trabajamos selección española de fútbol, Eurobasket De todo, digamos NFT En diciembre teníamos el roadmap para salir el kickoff online en Ethereum Y en noviembre comenzamos la ronda Que teníamos previsto levantar un caché de 702k Y lo duplicamos y fue un éxito Bien, bien ¿Cómo controlar la paciencia durante todo eso que se cuenta muy rápido ahora? Creo que hay mucho trabajo Y mucho también de esperar que se vaya acomodando todo Total, hacer una startup es un desafío hermoso Pero es muy estresante, se lo digo para quien me está escuchando Pero es hermoso, es un hijo Además de los que tengo, obviamente Es hermoso Con mucho coaching Y apoyándose en Seniority con mis socios E incorporando gente a la compañía con Seniority Que realmente proponga valor y dé valor a la compañía Que es en... Hoy estoy muy orgulloso del equipo que hemos hecho ¿Cuántos son? Hoy somos 14 y estamos buscando ya agresivamente Un hunting de 10 personas más Bien, bien Buenos Aires, acá en Miami Ahora, esto es una expresión también de trabajo Algo que falta muchísimo Y que acá ustedes están a la búsqueda Quiero que nos metamos Que le hablemos a los artistas Que le hablemos a aquellos que... Que pos pandemia quedaron también Medio tecleando, dando vueltas Mirando para dónde va la cosa Y acá se están encontrando caminos Que tienen puertas abiertas Y que... Está bien que soy muy argentino, ¿no? Pero que le veo una potencialidad a Argentina Y yo creo que es una potencia cripto Argentina Entonces, el mensaje para ellos Para los artistas que pueden encontrar una herramienta En los NFT y en la blockchain Sí, mirá Los NFT tienen... A mí me gusta mucho decir que los NFT son mucho más que arte Y el arte es mucho más que NFT, ¿no? ¿Qué es eso? El arte es un olio sobre tela, es una escultura, es un David, es un Da Vinci Es mucho más que NFT, pero los NFT también son mucho más que arte, ¿no? Tienen muchas más aplicaciones Y bien, el arte digital fue el gran boom desde el 2019 para acá Donde hoy Ethereum, que es la blockchain más importante de Smart Contracts Y ahora hay mucha gente en su Patreon Neverland Y también hay algo que además puede definir Un aumento describe líquido y donde el arte digital con la creación de las herramientas como la computadora hace varias décadas empezó a crecer pero siempre tuvo un problema de comercialización porque yo se vendía un CD o un DVD con una obra y el problema era como sabía yo que eso no era copiado o el problema del hardware que quedaba obsoleto y vos me ponías en mi casa una obra muy cara y quedaba obsoleto, se rompía. Una propiedad intelectual. Exacto. Entonces los NFT vinieron a democratizar el acceso al arte para los artistas digitales sobre todo y hoy por hoy miles, cuando digo miles, son miles, miles de artistas están viviendo del arte, o sea que antes no podían hacerlo. A ver, vamos ahí, ya que te tengo a provecho para que nos des un panorama de Argentina y del mundo, ¿qué porcentaje de los artistas están ingresando en NFT o del entorno que vos conoces, de 10 artistas ya hay 1, 2, 3 que están preguntando por lo menos? La generación de artistas digitales yo creo que está 100% completa y de hecho Argentina tiene comunidades de las más grandes en Latinoamérica, tanto los chicos de CryptoArch o lo que eran los chicos de GEN y demás. ¿Y eso se está pasando a blockchain? Sí, no, no, claro, está 100% en blockchain, 100% en Ethereum o en Tezos o en otras plataformas, en otras blockchain. Brasil tiene una comunidad muy fuerte, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, realmente es muy importante y los artistas tradicionales, convencionales están también ingresando al mundo NFT digital. O sea que todo esto que esperábamos que pase ya está sucediendo, te voy a sacar información que tal vez no puedas dar, ¿qué va a pasar de acá en adelante con el trabajo que ustedes vienen haciendo? Bueno, justamente estamos trabajando en lo que es el enlace, nosotros nos gusta hacer un bridge entre el arte tradicional y el arte digital, llevar de lo que es mundo, a mi me gusta trabajar en realidad, la realidad física, la realidad aumentada y el metaverso. Entonces entrelazar esas tres realidades para que también la gente a pie del retail entienda y viva lo que es la obra, no solamente de un smartphone o una computadora. Bien. Y estamos trabajando con un artista muy importante, top, para un coleccionable muy importante a nivel global. ¿Quién es? Eduardo Jiménez, que es un artista MoMA, Museo de Houston, Reynosofía y demás. A nivel mundial. Sí, un supply muy bajo, menos de 2.000 piezas. Él ya tiene un concepto de coleccionable en sus obras desde hace décadas atrás, o sea, es un visionario en ese sentido. Y a nosotros no nos gusta lo que se dice refritar algo existente, ¿no? Si no, o forzar de llevar un óleo sobre tela a un NFT. Creemos que es la nueva vanguardia. Estamos trabajando con artistas tradicionales top, con artistas, con chicos nuevos, pero creemos realmente que el mejor artista de NFT está, es chico o está por nacer realmente, ¿no? Porque hoy por hoy hacen todo desde acá, con una tablet o una compu. Y las oportunidades que hay para trabajar con obras vivas, inteligencia artificial, arte generativo, son muchísimas. Y además, los NFT vienen, algo que me interesa bastante es, democratizaron el acceso al arte, donde miles de artistas están viviendo el arte, y democratizó el consumo del arte. O sea, yo tengo founder y amigo mío, Pablo Sousa, tiene galería hace décadas, y sé cómo es. Y hay un montón de prejuicios para acceder a calle Arroyo, por ejemplo en Buenos Aires, y comprar una obra física, desde prejuicios, desde problemas de distancia y demás. Entonces, es un mercado bastante chico. Y hoy por hoy está comprando arte el hijo de un chacarero en Junín. Y realmente lo está haciendo con su celular. Entonces, el market size está creciendo tremendamente, y la gente está comprendiendo y entendiendo e interesándose por el arte mucho más que antes, y eso está creciendo enormemente. Voy a aprovechar la confianza que se va generando entre ecoterráneos, acá en Estados Unidos, en Miami, donde estamos. Y quiero saber esa mesa chica, cuando empiezan a volar. Cuando dicen, y vamos a tener el metaverso, y vamos a... ¿Qué es lo que pensaron más zarpado y todavía no lo pueden llevar a la realidad? Porque es demasiado. Tenemos un proyecto ahora muy interesante con Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando con la posibilidad de Bogotá también, para intervenir en espacios físicos públicos, digamos, de alto tránsito, donde la gente va a poder tener contacto físico, digamos, con una obra digital a escala importante. Y que la idea es que sea en simultáneo con Metaverso, entonces, y también con realidad aumentada, ¿no? Que sea interactivo, tiene que ser lúdico. Algo de ser lúdico y aparece... Creo que las futuras obras, las obras actuales y a futuro, deben trabajar en las tres realidades, o en simultáneo, o por lo menos tenerlas en Roadmap, porque es a dónde va, ¿no? ¿Crearon un Metaverso? ¿Está en proceso? Estamos en eso. ¿Sí? Sí, no queremos hacer una galería tradicional, un building dentro de Decentraland o Sandbox, donde yo acceda y sea una galería donde vea similóleo sobre tela y pueda acceder al Marketplace para comprar. ¿Cómo lo piensan? ¿Qué quieren? No, buscamos en el Metaverso las realidades físicas. La física la inventamos nosotros, ¿no? El arquitecto que lo hace. Entonces queremos ser algo revolucionario en ese sentido y por eso nos estamos tomando el tiempo para hacer algo más. Bien, bien, bien. Lo espero con ansias. Quiero agradecerte. Me pone muy contento realmente todo el trabajo que se está realizando y me gustaría cerrar esta entrevista con un mensaje para los niños, la generación Crypto, que hoy tienen siete, cinco, tres años. Estamos armando un documental para ellos, para que toda esta convención les dé su mensaje y me parece muy importante el tuyo. Es un montón, pero creo y firmemente porque yo me intereso en Crypto, en Blockchain, no por la monetización, sino por la filosofía y por lo que va a cambiar el mundo realmente Blockchain, ¿no? Desde Bitcoin con la solidez del dinero duro hasta los smart contracts que son la web 3 y va a cambiar como nosotros vemos, no solamente las relaciones, sino todo a nivel global. Desde la parte comercial, social, las DAOs, interviniendo en cómo van a cambiar las relaciones sociales y hasta gubernamentales. Yo creo que los chicos cuando crezcan dentro de algunas décadas vamos a votar o tomar decisiones a través de una DAO con Puff of Humanity y demás. Creo que se vienen cambios muy grandes, creo que los NFTs, como te decía, además de arte van a revolucionar desde la parte comercial de Real Estate a todo lo que hoy carece de mercado secundario va a volar con los NFTs y con Blockchain, siendo una base de datos totalmente segura, descentralizada. Hay un montón de proyectos que algunos son buenos, otros malos, hay que saber siempre Dior, ¿cómo se dice? Do your own research. Estudiar. Pero a los chicos les digo, métanse, que es lo más lindo que pueden hacer, es una madriguera que cuando se meten no van a salir más y ahorren Satoshis de aquí en adelante, pídanle al ratón Pérez Satoshis. No le pidan pesos abajo en la almohada y métanse porque es lo más lindo que hay. Y otra cosa, no solamente trabajan developers en Blockchain, se están necesitando diseñadores, recursos humanos, marketing, comerciales, ventas. Creo que hay oportunidades para todos y es el futuro. O sea, yo tenía empresas de ingeniería agro y hoy estoy aquí y dedico mi vida acá y estoy súper feliz de eso. Bueno Martín, éxitos, aguanta Argentina. Por supuesto. Y a seguir creciendo. Y a ganar el mundial. Uff. ¿Lo vamos a ver desde el metaverso? Posiblemente. Baile. Es tiempo de subir el nivel. Baile. Es tiempo de subir el nivel. Boston Games Lo uff. Todo lo que necesitas para ganar criptomonedas. к Vive la música en formato NFT en PlayOne by Glossal. Explora, crea, interactúa, juega y diviértete en Xave. Bienvenido a tu metaverso. Bienvenidos a la democratización de la música y el arte. Xavecoin. Globians no es un exchange cualquiera. Es un exchange de tercera generación que tiene su propio token. Globians es a la vez un banco y te brinda una cuenta bancaria dándote la posibilidad de hacer transferencias globales. Vive la experiencia cripto en Globians. Criptovisión presenta South Mining, minería desde el fin del mundo. La empresa de minería de Ethereum más grande de Argentina comienza a minar Bitcoin. Conocelos para proyectar tu inversión. Desde Tierra del Fuego, South Mining, minería argentina. Desde el fin del mundo. Libertex. Tradea por más. Tenemos el gusto de entrevistar a Silvio Rosada aquí en los estudios de Globosal. Formás parte de esta familia. Sos un compositor que ya la rompió toda y con 34 años ya está retirado, según dices tus antecedentes. No, pues sí. Gracias, gracias por tenerlo acá. Un gusto, hermano. Un gusto, hermano. Bienvenido a Miami. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te gusta la ciudad? Estamos muy cómodos, estamos bien acompañados con toda la gente de Globosal. Súper. Generando desde Criptovisión un contenido, cripto en este caso, desde los NFT. Súper. Y ahí es donde empieza todo el trabajo de ustedes los artistas. Contame cómo viviste tu experiencia desde ese punto, desde la cuestión cripto. Pero antes le contamos también a la gente el desarrollo de tu carrera. Y como se dice en cripto, tus alt and high, tus puntos máximos. Ok. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron esos puntos máximos de tu carrera? Pues yo creo que todavía no, como que no he alcanzado el punto máximo, pero sí he tenido momentos bien interesantes. O sea, he tenido la oportunidad de colaborar con gente que soñé toda mi vida. Como la iglesia, Luis Ingel, Romeo Santos, Prince Royce. Mucha gente, mucha gente cool, productores increíbles. He tenido la oportunidad de conocer músicos como Quincy Jones, ¿sabes? Como que estar sentado cerca de celebridades que, pues, son la base, mi base musical. Entonces, sí, yo creo que en el 2019 tuve la oportunidad de recibir un Latin Grammy con Los Amigos Invisibles, que es una banda también que fue, pues, he sido fan todo la vida. Y bueno, y el hecho de recibir un galardón con ellos también fue como que uno de esos momentos especiales. Uy. Mi primera canción, que fue número uno en 50 países, fue Duel el Corazón, con Enrique Iglesias y Wisin Ingel, perdón, y Wisin. Enrique Iglesias y Wisin. Esa canción me dio muchas, me abrió muchas puertas y después de esa, Aullando con Globa, de Wisin Ingel, de él. ¿Felices los cuatro, tú y ya? No, 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 Felices los cuatro no es de unos colegas. De unos colegas. ¿Cuál más? Hasta que llegaste tú con Prince Royce y C&C O, Déjalo, con Nacho y, bueno, Turizo. ¿Canciones que recorrieron toda Latinoamérica y el mundo? Pues sí, un poco, cuando hubieron por ahí. ¿Estuviste alguna vez dentro de un metaverso? Una vez estuve. Bueno. Sí, en una exposición de Van Gogh y estuve, fue mi primera experiencia y me encantó. Bueno, vamos a tener dos secciones más. Ok, te animás. Y sin pasadas. La primera, te vamos a sumergir en el metaverso. Wow. La segunda, vamos a jugar con algunas maneras en la cripto que elijas para hacer un poco de trading, a ver si sos un oso o un toro, si haces que suba o que baje en un minuto. ¿Nos acompañas? Dale. Desde CryptoVision queremos invitarte al metaverso, con llavecoin y llaveworld. Bienvenidos al metaverso de la música y el arte. CryptoVision te invita a formar parte de Stormgain. Hacé clic en este link de referidos y obtené un montón de beneficios. Desde CryptoVision te invitamos a conocer SoMining, minería desde el fin del mundo. En Tierra del Fuego se encuentra la planta más grande de minería de Ethereum de Argentina. Y ahora también están minando Bitcoin. Planifica tu inversión en SoMining. Desde CryptoVision te invitamos a hacer tu cuenta en Libertex, donde vas a poder tradear con una empresa con 25 años de trayectoria. Libertex. Hacé clic en este enlace y abrí tu cuenta. Desde CryptoVision queremos presentarte Leden, el mejor hogar para tus activos digitales. Desde CryptoVision queremos presentarte Globians, un banco cripto con un montón de soluciones financieras. Conocelas haciendo clic en este link. Quiero invitarte a conocer Bybit. Con este link de referidos podés ingresar y obtener un montón de beneficios. Hacé tu cuenta y traerá en Bybit. Desde CryptoVision queremos invitarte a crear tu cuenta en BINGX. Hacé clic en nuestro link de referidos y creá tu cuenta para empezar a disfrutar de todos los beneficios. ¡Gracias! 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 Bybit es tiempo de subir el nivel. Storm Game Todo lo que necesitas para ganar criptomonedas Vive la música en formato NFT en PlayOne by Glossal Explora, crea, interactúa, juega y diviértete en Xave Bienvenido a tu metaverso Bienvenidos a la democratización de la música y el arte Xavecoin Globions no es un exchange cualquiera Es un exchange de tercera generación que tiene su propio token Globions es a la vez un banco y te brinda una cuenta bancaria Dándote la posibilidad de hacer transferencias globales Vive la experiencia cripto en Globions Cryptovisión presenta South Mining Minería desde el fin del mundo La empresa de minería de Ethereum más grande de Argentina Comienza a minar Bitcoin Conocelos para proyectar tu inversión Desde Tierra del Fuego South Mining Minería Argentina Desde el fin del mundo Libertex Tradea por más Bienvenido nuevamente al segmento Juguemos a Long y Short en Cripto Hoy lo vas a hacer con nuestro invitado especial Silveio Lozada Que ya participó en el metaverso, ya lo entrevistamos, ya nos contó sobre su carrera artística Su idea, su idea sobre el NFT y todo el mundo de la descentralización Silveio, te proponemos ahora que juegues con nosotros a jugar Long y Short en Cripto ¿Qué moneda te gustaría que operemos? Podemos hacer Matic Matic, bien, perfecto Matic me gusta porque hace un par de meses tuve buenas ganancias con Matic Que estuve como que trading con Matic y más comodé, le tengo fe Perfecto, perfecto Hoy en Matic de la red Polygon para ir contándole a la gente Lo que están viendo en pantalla es la sesión de Futuros de Bybit, del exchange Bybit Y en este caso vamos a ver un gráfico con velas de un minuto Porque acá la idea es jugar de una operación a un minuto Para jugar a ver si la intuición tuya es si sos toro o sos oso Si vas al alza o vas a la baja Y lo que estamos viendo acá es las velas de un minuto con las medias móviles Con volumen, con RCI y el DMI Ahora durante la ejecución de la orden vamos a ir hablando sobre estos indicadores Bien, vamos con la orden, vamos a poner unos 10 dólares ¿Qué te dice tu intuición? Que va en ascenso Va en ascenso, bien entonces Entonces vamos a long Vamos a poner los límites de profit y estos dos Y vamos long y vamos a parancar fuerte ¿no? ¿Te parece? Vamos a jugar Vale Vamos a jugar No recomendamos que hagan esto en casa, para hacer trading a 50x hay que saber mucho del tema Ahora lo que estamos haciendo es meramente un juego Compramos Vamos a comparar Estamos jugando, lo que estamos viendo acá es que la tendencia puede que esté yendo contraria a lo que fue la intuición de Silberio El RCI nos acaba de marcar sobre compra Así que parece que arrancaron los osos a trabajar Vamos a ver si la postura más toro de Silberio resiste y tiene ganancia En este caso el mercado le esta diciendo Silberio por ahora estamos un poco en perdida Estamos perdiendo cuantos? Estamos perdiendo un 2.80% Wow Bueno Acá vamos viendo a ver si también se genera volumen sobre el mercado El DMI 10 segundos para la definición de la operación de Silberio El DMI que esta con baja volatilidad Vamos a ver si Silberio cierra en carencia o perdida 5 4 3 1 Cerramos A ver Ay a ver el que cerro ¿Cuánto perdí? Cerro o perdida Lamentablemente ¿Cuánto perdí? Cerramos en un 3% abajo Desde CriptoVision queremos presentarte Globians Un banco cripto con un montón de soluciones financieras Conocelas haciendo click en este link Quiero invitarte a conocer Bybit Con este link de referidos podes ingresar y obtener un montón de beneficios Hacé tu cuenta y traerá en Bybit Desde CriptoVision queremos invitarte a crear tu cuenta en BingX Hacé click en nuestro link de referidos y creá tu cuenta para empezar a disfrutar de todos los beneficios Desde CriptoVision queremos invitarte al metaverso Con llavecoin y llaveworld Bienvenidos al metaverso de la música y el arte Desde CriptoVision te invitamos a conocer CoinX Mirá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.